Dominguera ¿Qué tiene lugar en domingo o que se suele usar o hacer en domingo? Persona que desarrolla una actividad solamente en los ratos libres como aficionado. Persona que acostumbra arreglarse o divertirse solamente los domingos y días festivos. Conductor inexperto que solamente utiliza su automóvil los domingos y días festivos para salir de la ciudad. Suscríbete y dale a like para más vídeos.